El Sistema de Bibliotecas es un grupo de unidades de información integrada y coordinada para facilitarte el acceso al conocimiento. Recursos y servicios bibliotecarios apoyan los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje de la comunidad universitaria y de la sociedad local y regional. El sistema está compuesto por 19 bibliotecas en Medellín y las regiones antioqueñas. Un grupo interdisciplinario y experto trabaja para que en cada una de nuestras bibliotecas se promueva y facilite el acceso a la información en todos los campos del saber y la cultura, con el propósito de fortalecer las actividades de investigación, docencia y extensión de la universidad. En cada una de las bibliotecas te brindan asesoría especializada y personalizada en la búsqueda y la selección de la información de tu interés, así como en la utilización de los recursos y servicios del Sistema de Bibliotecas. El servicio de préstamo te permite retirar por un tiempo determinado el material bibliográfico disponible en las colecciones del Sistema de Bibliotecas. También puedes acceder a este servicio en otras bibliotecas de la ciudad con las que tenemos convenio interbibliotecario. El programa de formación de usuarios de la información te ofrece actividades de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias relativas al acceso, evaluación y utilización de la información. Un equipo especializado de ingenieros se encarga de evaluar, seleccionar y administrar tecnologías informáticas para el desarrollo, innovación y modernización de los procesos del Sistema de Bibliotecas. La base de datos bibliográfica, que permite una fácil recuperación de los documentos de las colecciones, es su principal producto. Mediante servicios como el suministro de documentos y diseminación selectiva de información, puedes solicitar copias de documentos que no se encuentren en las bibliotecas del sistema. También te enviamos periódicamente información al correo electrónico sobre el material bibliográfico recientemente adquirido en las áreas del conocimiento de tu interés. Como integrante de la comunidad universitaria, puedes sugerir la adquisición de material documental que considere de interés para tus actividades académicas e investigativas. Si tu solicitud cumple con las políticas y criterios de selección del sistema de bibliotecas y es aprobada, podrás disponer del material bibliográfico en las colecciones. En la nueva cultura digital, el sistema de bibliotecas en la Universidad de Antioquia se convierte en un escenario de aprendizaje que te apoya, no solo en el acceso a la fuente de información, sino también en el desarrollo de capacidades para la gestión de la información. Un equipo especializado de más de 100 personas en todas las bibliotecas del sistema te estarán acompañando en tu proceso de formación.